Dios, ahí en Deuteronomio, ahora sí, jo, préndele la cosa de acá. Qué bueno es cumplir años, ¿verdad?, en la iglesia y que parece que se la pasaron bien, parece que hubo bailongo y no sé qué, pobre espiritual y... Ajo, ¿qué diferencia cuando lo festejamos en el mundo? ¿Qué diferencia es gente tonta que en lugar de venir a decirle a Dios, gracias, Señor, porque me diste mi hijo, se festejan allá afuera. Dios es número uno, Dios quiere ser número uno en tu vida. Dios quiere que tú, si estás casada, tienes esposo, Dios quiere ser primero que tu esposo. Dios quiere ser primero que el monigote ese que tienes a un lado. Y al revés también. Si estás casado, Dios quiere ser número uno antes que tu mujer. Y no le vas a dar unas cachetadas al viejo. Yo, María, lo veo con ganas de darle una... Que Dios es... Vamos ahí a la palabra de Dios, Deuteronomio, capítulo 10, ¿amén? Capítulo 10 de Deuteronomio y versículo, vamos a leer del 11 al 14. Ahí va a ser disparado el mensaje. Dice, y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posea la tierra que jurea a sus padres que les habría de dar. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Pregúntate, ¿qué pide Dios de mí? ¿Por qué te tiene que rogar Dios? Como dice ya en Romanos 12 en 1. Ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuervos. ¿Por qué te tiene que rogar, implorar Dios por algo que tú necesitas y yo necesito, la iglesia? ¿Por qué te tiene que rogar? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Verso 12, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus... ¿Qué quiere decir todos? En todos sus caminos, no a medias. Las medias no sirven, ya les he dicho. Amén. En todos sus caminos, que lo ames y sirvas, ¿a quién? Tu Dios, con todo tu corazón y con toda tú. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo, ¿cuándo? Para que tengas prosperidad. Mucha gente tonta cree que el dinero es prosperidad. No, eso es parte nomás que Dios te da. Yo prefiero tener salud espiritual. Dígame, es lo más necesario que tengas salud espiritual y salud en mi físico, que un millón de dólares. ¿De qué te va a servir tener un millón de dólares si estás enfermo o enfermo? De nada. Verso 14. Fíjate aquí que Jehová, tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos. La tierra y todas las cosas que hay en ella. Están y andas batallando por un muy grosso dólar. Vivimos de a 20, el pastor. ¿Será que tiene dinero? No, no tengo. Yo también lo ocupo. Pero me siento gozoso de regalarles un billete. Cuando ya me lleven al panteón, ellos, me acuerdo cuando mi pastor me dio mi cumpleaños, uno de la 20. Ojalá y no compre una botella con él. Amén. Hermano, está ahí aquí, ya no es una oración, por favor. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, la mayoría de gente le pedimos a Dios diariamente. No hay un día. No hay un mugroso día que no le pidas a Dios algo. Hello. No hay un día que no le pidamos a Dios. Ahora, Dios te quiere dar. Dios te quiere dar. Pero a veces somos tan necios que buscamos otras cosas en lugar de buscar primeramente el reino de Dios en justicia. Fíjense lo que dice el capítulo 10, versículo 11. ¿Están conmigo? Y me dijo, Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posea la tierra que jurea a sus padres que les habría de dar. Ve y diles, marcha, camina. Diles, Jehová te quiere dar la tierra que produce leche y miel. Bendiciones. Hello, dígame. Qué bueno que Dios te quiere dar bendiciones. ¿Por qué creces aquí? ¿Por qué eres muy bonito? ¿Por qué eres muy guapa? ¿Por qué? Por la pura voluntad de Dios que estás vivo. Por la pura voluntad de Dios que estás vivo. Y a veces no nos importa. ¿Amén? Se lo juró a sus padres. Escucha. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre como tú y como yo para que se arrepienta. Él promete y Él da. Tú prometes y a veces no cumples. ¿Cuántas veces no le has cumplido a Dios? Ahora, este año voy a cambiar. Y eres la misma persona. No cambias. Porque yo nomás tengo que cambiar. Tú también tienes que cambiar. Dice el verso 12. Ahora pues, Israel, que pide Jehová a tu Dios de ti, sino que temas a Jehová a tu Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames en todos sus caminos y que lo ames y sirvas. ¿En qué le sirves tú? ¿Para qué le sirves a Jehová? ¿Para qué le sirves? ¿Para qué estás en la tierra? ¿Para hacer dinero? ¿Para hacer esto? ¿Para hacer lo otro? ¿Para qué crees que Dios te prevalece tu vida? ¿No más para que no es ahí de vaga, de vago? Es que el pastor ya me dijo que era vaga porque... No. Tú te vayas por lo carnal. Vete por lo espiritual. Porque somos muy buenos para buscar lo que nos conviene. ¿Amen? Fíjate lo que pide Jehová de nosotros. Porque Dios pide de aquellos y te está siguiendo pidiendo a ti también. No te está pidiendo tu dinero. Déjame decirte una cosa. Últimamente hemos hablado del diezmo. El diezmo es una milésima parte de lo que tú le das a Dios de lo que Él te da a ti. No oigo aménes. Es una décima parte. Es nada. Es parte de su adoración. I know. He said he right. Maybe you're right, Pastor. But I can do it. ¿Por qué? ¿Por qué no le puedes servir? ¿Por qué no le puedes amar? ¿Amen? ¿Por qué no le puedes servir? Dice todo tu corazón. A veces queremos darle a Dios la mitad. No le puedes dar la mitad a Dios. Él quiere todo o nada. Yo no voy a tener a mi esposa y que ame a otro, al primer novio que tuvo. ¿Usted no va a querer tener a su esposo para que ame a la esposa o la novia que tuvo por primera vez? ¿Verdad que no? ¿Usted lo quiere para sí, 100%? Si no, lárguese. Así se va. Yo soy número uno. Quiero que me adores a mí. Quiero que me sirvas a mí. Por eso te tengo vivo, viva. Por eso te doy la salud. Para que trabaje, sí. El que no trabaje y que no coma. Pero aparte de eso, yo te di el trabajo para que me sirvas a mí. ¿Verdad que sí? ¿Amen? ¿No se oye? ¿Qué pide Jehová de ti? Que le temamos. Que andemos en todos sus caminos. Que le ames. Y Dios quiere verte feliz. Si no quieres servirle, pues allá tú. Pero Dios quiere que le sirvas. ¿Amen? Es muy pesado para nosotros. Es muy difícil lo que nos pide. A veces se nos hace difícil porque estamos muy lejos de él. Porque pensamos que nunca le vamos. Mira, hay gente tonta que no llega a la iglesia porque cree que nunca va a necesitar a Dios. Si nomás se le atraviesa algo, andan de llorones y maricones ahí. ¡Ay, madre, tú! ¡Túete! Es la voluntad de Dios y verás que te va bien. Deja de llorar. ¿Por qué no lloras cuando pecas? Porque no dicen, yo no quiero ir a pecar, pero ahí te saben que la carne. ¡Cállate! A Dios no le puedes mentir. No le podemos mentir. ¿Verdad que no? ¿Es muy difícil lo que pide Dios? Que le ames. Fíjense lo que dice Salmo 19. El reloj me van a ganar una patada. ¿Están conmigo? Salmo 19, 7. La ley de Jehová es que que convierte el alma. Nomás que no la dejas que se convierta, compa. Amigo, amiga. Tú quieres que Dios te dé, pero tú no quieres poner tu vida para Él. ¡Hola! ¡Amén! Dice, Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es Dios fiel que hace sabio a quién. Al sencillo. No importa que seas doctor, que estés estudiando un grero que no seas, Dios te hace sencillo. ¿Verdad? Y qué bueno. Te hace perfecto, te hace sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran que cuando los cumple. Cuando usted cumple los mandamientos de Jehová a Dios, smile every day. Be happy. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Que vas a tener problemas si vas a tenerlos. Si Dios es muy difícil. Él es, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. ¿Para qué te alumbra los ojos? Para que no entres, no caigas donde no debes. Para que no tropieces. Pero a nosotros nos gusta andar ciegos. ¿Sabes por qué no lees la Biblia? Porque te encanta vivir ciego. You like to walk blind. Te gusta hacerse el tonto uno y vivir ciego. Ay, yo no había leído eso. Dice el 9, el temor de Jehová es limpio que permanece para de vez en cuando. Para siempre. Dios te quiere, hermanita, hermanito. Los que cantan acaban de firmar un papel. Ay, es que ese papel, no importa. Dios te hace que lo firmes para que tengas un convenio con Él. Y el diablo te hace que firmes de Él para que le sirvas a Él. te ponen necio, necia, síguele ahí, verás, vas a pagar. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. es que el pastor es injusto, nos hizo firmar. Hay alguien de los músicos de los que cantan que le pudo firmar. Aló, más te vale. Si te puede, salte, salte del coro. Es un reglamento. Yo puse mi reglamento, le dije en mi casa. Y yo les dije a mis hijos, estas son las reglas que tengo yo. Si les gusta, bueno, si no, out of here. Van a llegar temprano, sí. Y ya me llegó, ya les dije a mis hijos a las doce, pregúntale a David. Le quité el carro, estaba llor y lloré. Cuando te quita Dios tus cosas, que tú ocupas tu escuela, tu comida, tu trabajo, ahí ya no quieres. ¿Para qué Dios se tiene que responder? Aquí hay preceptos. En la Biblia hay preceptos. Imagínate que tengamos una iglesia donde no hay leyes. Yo no puedo salir con ninguna de ustedes, hermana, solo. Yo no sé, ni usted conmigo, ni yo con usted. Son reglamentos de la iglesia. Estos jovencitos, no quiero verlos platicando ahí, con sus novios allá afuera, porque un día yo le voy a llamar la atención a que se enoje su mamá y se vaya de la iglesia. Y no tienen que andar a platicar ahí. Así que aquí, si van a platicar, ¿se acuerdan cuando iban a solas por allá al oscurito? ¿Iban a platicar? mira cómo se les llena de gusto la cara que andemos en sus caminos. Es muy difícil andar en sus caminos. Déjame decirte una cosa. Hay mucha gente en las iglesias que les hace difícil caminar en los caminos de su vida. ¿Sabes por qué mucha gente no se quiere adaptar o no quieren ser miembro de una iglesia? Es que tienen una regla muy dura. ¿Pues no eres cristiano? Hello. Las reglas no las pone el hombre. Las reglas se las pone Dios a través de la Biblia. Investiga si estás bien con Dios. Ahora hasta me está condenando. ¡No! ¡No es eso! Simplemente hay cosas que a nosotros a mí no me gustaba que mi pastor me dijera que yo tenía que estar como cuando estaba aquí. 5.30 Atención. A las 5 de la tarde que fue 5.30 Todos los días orábamos en un cuarto todos los mujeres maestros y todos y si llegaba tarde yo ya no me dejaba entrar. Es que mi esposa no hay nada ahí siempre y me gustó porque es un reglamento justo. Un soldado cuando le dicen un buen soldado está caminando como soldado no puede dejar tu fusil a un lado al lado Segunda de Samuel Segunda de Samuel 22 ¿Están conmigo? Traga su biblia no tenga flojera no se sienta así como que está a fuerza en la iglesia si estás a fuerza en la iglesia no te va a servir esto yo me metí horas estudiando esto es posible que no lo termine ahorita lo termino en la tarde capítulo 22 Samuel 21 al 25 dice la palabra de Dios conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis que tocan tus manos me han recompensado porque yo he guardado los caminos de quien y no me apartaré no aparté impiamente de mi Dios ¿cuántas veces nos apartamos lo más dígame dígame con tu boca te apartas a veces hablando de gente verso 23 pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos fui recto para con él y me he guardado y me ha guardado de mi maldad por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mí conforme a tu justicia te va a te va a premiar conforme a la limpieza de mis manos delante de su vida Proverbios 3 traigo mucha Biblia ahora dice el reloj no para dice el capítulo 3 versículo 1 al 10 dice hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guardaré guardaré mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán ¿para qué quieres paz? más días si estás enfermo ¿aló? cuando tenemos un pecado ¿para qué quieres más días? para pecar más el pecado enferma a la gente ¿aló? volteen acá no te hagas como niño niña regañada quizás digas es el último día que vengo a la iglesia que te vaya bien sí esto es Jehová que está hablándote dice el 3 nunca se aparten de ti la misericordia y la átalas ¿a dónde? a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallará gracia y buena opinión ante los ojos del pastor de Dios de Dios y de los hombres fíjate de Jehová de todo tu corazón no te apoyes en tu propia prudencia no le hagas caso a lo que tu corazoncito malo te dicta no es que es que es que lee la Biblia vive la Biblia hazle caso a Dios verso 6 reconoce en todos tus caminos y él enderezará tus no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal que duro es apartarse del mal que duro es murmurar y lo oyes diario aquí y todavía no son tus cosas wow y Dios no se agarre como estaba no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu cuerpo es que yo no estoy vieja mira yo con ni conozco jovencitas jovencitos con síndrome que feo es mirar un niño con síndrome de autismo no hay en que ser sujeto mi esposa tiene una prima ese chamaco que ese chamaco nació mal ya tiene 28 años y todavía lo tiene que cargar en los brazos dale gracias a Dios que tú no tienes que hacer dale gracias a Dios amén dice el verso 9 honra a Jehová con tus ay pero eso si no me voy a dar a Jehová como me voy a dar a Dios y yo solamente Dios como a tú cuidado cuando empiezas a oír cosas de los hermanitos carnalitas carnalitos que empiezan a murmurar es que yo oí que el pastor dijo este que ten cuidado venga y hable conmigo y trángamela a mí y verás que la avergonzamos yo al que tengo que decirle algo yo lo llevo a la oficina y le digo esto esto y esto porque es mi deber es mi deber si esos telefonitos a veces que ay ya le dijeron al pastor no no me ha dicho nadie nada que bueno que no me dice no necesitas decírmelo ahora que va con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos serán llenos todos llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de monstruo pero eso a veces no se pueden levantar que dice 1422 proverbios 1412 1412 pero es que a veces que pensamos que yo soy I'm ok I'm ok y cuando Dios empieza a trabajar en tu vida en tu vida y empieza a enderezarte tus caminos y empieza a orar el día no quieres hello dice proverbios 13 1315 escucha bien tienen biblia proverbios 1315 el buen entendimiento da que gracia más el camino de los transgresores es duro y tu lo puedes ver gente que que estuvo en la iglesia que ahora se han apartado tienen broncas y gloria a Dios que tienen broncas si tu te apartas del Señor va a tener super broncas yo no te puedo sacar de ella yo lo único que puedo hacer es obrar por ti amén ay a ver nos tiró el pastor no eso es para los que no están obrando bien amén dice el 16 todo hombre prudente procede con que con sabiduría y mujer también cuando eres una mujer prudente usa la astucia de Dios la sabiduría de Dios amén dice el verso 16 más el necio manifestará y que necio se le sona hermana por favor hermana por favor hermana por favor hermana por favor yo no te tengo que rogar para que llegues temprano tu necesitas llegar a la hora que necesitas si estás diabética o diabético o te da hambre yo me levanto temprano porque yo sé que no puedo ni sin desayunar porque me trago el micrófono I have to eat something y pues a él pues no le doble la mano una mañana unos huevitos estrellados con sabiduría porque tú no puedes hacerlo eso tú tienes que andar comiendo en la iglesia que te dé pena hello tú vas a ir al restaurante temprano yo tengo gente aquí que no cocina los domingos se levantan y se van al restaurante si no tienes tú get up early amén porque el pastor lo tienes que no get up early dice el verso 17 el mal mensajero acarrea que escucha bien hermanito con quien es el mensajero o la mensajera no dice mensa dice mensajera ok que no te hagan mensos el mensajero o la mensajera acarrea que desgracia más el mensajero fiel acarrea no no es cierto si el pastor no no hermanito está bien pero dijo mi nombre no yo nunca voy a decir tu nombre yo soy tan tonto tengo ética pero si Dios te habla y te dice a ti mira levantate temprano cocina temprano o quizá un día antes haz unos huevitos ahogados como lo hacen mi esposa con chiquitos en la noche pero a veces nos lo comemos en la noche son tan traviesos que nos lo comemos en la noche amen te digo todo sale a la luz dice el verso 18 pobreza y vergüenza tendrá el menosprezo el que menosprece el consejo debes de tener vergüenza cuando te aconseja tu pastor de aquí para allá te está mandando Dios quiere que arregles tu vida no soy yo yo tengo que arreglar mis cosas más el que guarda la corrección recibirá honra cuando tú guardas las cosas que Dios te da el hermano se viera contento de la hermana está el lindo pie como decía decía mi pastor que ya está con el señor decía seguía mal pero era tejano de lo que no lo tomé de mal te lo voy a decir si estás bien con Dios que vayan a chislar a la loma de los santos ¿ve? si usted está bien con Dios who cares si es que la hermana esa hermana es chismosa no le hagas caso si fíjate de quien viene porque hay gente que te chismea y ni están aquí así es el diablo porque la sacó por chismosa salmo 32 ya me acabo denme 20 minutos salmo 32 8 amén porque no te cueste andar mucho en sus caminos hermanita hermanito salmo 32 8 te haré entender y enseñaré el camino en que debes de yo te voy a enseñar y te voy a a decir cual camino debes de andarte dice Jehová dígame sobre ti fijaré mis ojos ay caray I don't like that I gotta watching you all the time I watching you te mira a Dios todo lo que hablas todo lo hipócrita que soy todas las cosas que no debo de salir que es que no quería decirle pero el pastor cuidado porque transgalando maldición a tu vida tienes que respetar al siervo de Dios aunque no te caiga bien aunque te caiga bien o lo que sea tienes que respetar a tus hermanos yeah hay unas gentes que son buenas por mentir no me digas nada mejor pero fíjate lo que dice el 9 no seáis como quien como el caballo o como el mulo hay mulos que dan las patadas y caballos y yeguas que dan las patadas ay caray la otra vez estaba mirando un video que un señor estaba jugando con un caballo y el caballo se paró y levantó una patada y se tumbó todos los dientes a un dilele le dije para que no le andes si se ponen a jugar con los caballos y que bueno que le di un patadón tuvo que ir con el dentista a veces nosotros somos como los caballos como los mulos o las mulas no entendemos fíjense lo que tienen que hacer con ellos para que entiendan como el mulo sin que no oigo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti hay caray hay gentes que tratan de huir de las cosas de Dios y del pastor hay gente que le digo hermana hermano necesito hablar con usted lo voy a decir porque somos familia right esto no estoy listo para que hable conmigo pastor right que pasa si viene el señor hoy te vas a quedar o vas a arreglar las cosas yo soy yo soy clear no te enojes conmigo como que no está bien aunque no te guste a ti que no me guste a mí lo que dice Jehová que tiene que hablar tu pastor contigo hay cosas que tienes que arreglar que yo ya las arreglé tú tienes que arreglar cosas en tu vida porque te va a hacer daño que no seas como el mulo como la mula como el caballo porque lo vas a pagar dígame yo era un mulo un caballo un burro un mulo como tú quieras y que bueno que está mi yerno aquí porque él me conoció cuando yo era un mulo cuando yo anduve en el mundo él me conoció y anduve con el mero diablo no crees que andaba con los diablitos como muchos de ustedes anduve con el mero compa no le da vergüenza ya me sacó tengo la clave como puedes salir y si eres necio o necia mula mulo vas a perder vas a sufrir no vas a tener gozo ese gozo que yo tengo en mi alma lo Cristo me lo pudo dar ese gozo no voy a bailar porque van a creer yo también estoy pentecostal pero que felicidad que ahí nos están cantando aquí en el coro pero que felicidad y luego la cara así de muy chupada de caballo chiquito recién nacido ese gozo que yo tengo en mi alma solo Cristo me lo pudo dar estoy cantando nada más porque el pastor me hizo llenar esa hoja no no lo hagas no vienes a cantarme a mí vienes a cantarle a él necesitas limpiarte primero yo también tú crees que tú nomás pecas yo también puedo pegar con mi mente ¿verdad que sí? dime ya termino voy a cortar el mensaje San Mateo 27 Dios quiere que seas feliz Dios quiere que seas feliz como decía la canción aquella de Corito 24 que seas feliz 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 todo lo que pido de nuestra no, esa es otra ¿se acuerdan cuando le daban serenata? de nuestra despedida después de la hora capítulo 7 San Mateo ya voy a terminar mira ese es el problema de muchos cristianos quizás es el tuyo y quiere Dios que lo arregles hoy capítulo 7 versículo 13 abran su Biblia y ya los conocen estos versículos pero tenemos que trillarlos otra vez para poder entender que buen mensaje trajo el pastor en la semana pasada pero ya no está aquí todos los días trae Dios un mensaje diferente ¿cuándo vas a aprender? ¿cuándo vas a capiarle a Dios? ¿qué dice el tema? pregúntale ¿qué quiere Dios de ti? eso que estamos soñendo dice el capítulo 7-13 entrar por la puerta ¿qué? ¿qué quiere decir estrecha? ¿ha entrado usted por una puerta donde no cabe? no estoy hablando con los gordos los gordos sí no caben a veces pero hay flacos que no pueden entrar en una puerta menos un gordo ¿verdad? no le diga gordo no estoy diciendo gordo a nadie yo también estoy gordo pero estrecha significa escucha estrecha significa algo que apenas cabe ¿ya lo sé? algo que que es ajustado en la compañía nosotros trabajamos con planos como nos dan cinco milésimas de tolerancia no es nada que entran las partes hasta aire avientan ¿cómo vas a entrar al cielo? dice el verso 13 entra por la puerta estrecha ya vimos lo que quiere Jehová de ti ya vimos lo que Jehová es el dueño de todo el universo de todas las cosas dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva donde y muchos son los que entran por ella ¿serás tú que con tu rebeldía estás entrando en esa puerta ancha? ¿serás tú? pregúntate ¿qué quiere Dios de mí? ¿que camines en tu integridad? ¿que camines cerca de Él? ¿que salgas a buscar almas? es que yo no sé cómo si sabes cómo todos sabemos cómo ir y hablar pero no queremos yo quiero que Dios me dé esto y también quiero esto y Dios te dice ¿quién es el tema? esto quiero yo de ti si quieres de mí si yo te doy y yo te pido una cosa pequeña que andas en mis caminos que me ames yo te amo Señor ¿really? yo te amo Señor pastor ¿sabes bien que yo yo amo a Dios? no puedes amar a tu hermano que lo miras dice la Biblia ¿cómo vas a amar a Dios que no lo es? si no puedes amar a tu pastor estás en contra de él sigue en contra de él y verás que te vas a ir al camino ancho dice el verso 14 porque estrecha es la puerta angosto el camino que lleva a la vida y pocos son que triste que triste ¿verdad? pocos pocos Mateo 6 con eso voy a terminar San Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21 dice no os hagáis que tesoros en la tierra donde la polía y el orinco rompen donde ladrones minan y hurtan sino hacer tesoros en el cielo donde ni la polía ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan ¿qué quiere Dios de mí? que no hagas tesoros ¿qué quiere Dios de mí? que no te fijes en las cosas que te van a hacer ¿qué quiere Dios de ti? dar el diezmo es ¿qué? hello que de su diezmo eso es fácil los que dan pues dar el diezmo es lo más fácil que pueda haber pero no lo más eso quiere Dios de ti quiere que dejes todos tus mugreros tu música un día me voy a subir ya le dije un día me voy a subir su carro sin avisarle no lo voy a hacer por la ética que Dios me ha dado no voy a hacer que me suba y y empiezo a bailar yo también como tú sí porque leímos ahí en la palabra de Dios fíjate en el capítulo en el capítulo donde leímos ya para terminar Deuteronomio 10 10 Juan Minet capítulo 10 versículo 21 están conmigo leemos en su Biblia quiero que todos leamos a leer ese versículo todos quiero oír toda la voz de todos cuando ya lo tiene diga amén Deuteronomio capítulo 10 versículo 21 amén todos juntos dice Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto tú no necesitas traer música mundana Él es digno y objeto de tu alabanza no creas que no vas a venir aquí al coro y te vas a yo le di mucha quebrada te di mucha quebrada de que hicieras y que vinieras y que cuando querías venías y cuando no querías no venías y cantaras pero ya me cansaste y si me cansaron a mí ¿cómo estará Dios hermano? Hello es que usted es el hombre yo soy el pastor de aquí ¿por cuánto tiempo? no sé por cuánto y entre más roñoso roñosas te pones con las cosas de Dios más necio Dios te va a ir Él es objeto de que tú le cantes te vengo a decir toda la verdad que te amo mentiroso y hasta se nos salen lágrimas ¿verdad? nos echamos una escupiría ahí para que salga nos picamos un ojo para llorar ¿verdad? que te amo Señor que te adoro Señor yo ya no creo en la mujer que llora es que pastor usted sabe cálmeme dígame la verdad ¿qué pasó? pues usted sabe la carne es débil ¿qué? sí pastor usted también puede caer no yo le estoy preguntando a usted luego luego empiezan a repartir ¿verdad? es que la carne es débil pastor usted sabe perdónenme está bien por mí pero ¿qué dice Dios? toda la verdad cuando te perdona Dios cantas con libertad entras al templo ¿no se diga que cuando usted empieza a apoyarle a Dios nos quita la ropa ya llegamos con Dios si me veo si no me veo Dios te ve y está despierto 24 horas al día a Él no lo vas a engañar no te engañes a sí mismo Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre y la mujer siempre en eso van a cosechar punto Él es digno de alabanza es digno de oración y vas a cantarle a Dios cántale pero una cosa te voy a decir si estás hablando del pastor mi viejón y te subas arriba estás en pecado y si está hablando mal y está hablando de los hermanos y está chismeando ni te subas porque Dios lo va a hacer así y lo quito no lo quito déjalo otro rato señor a ver si me arrepiento eso pasa cuando estamos en pecado porque nos hacemos unos hipócritas perfectos y le cantamos a Dios amén es digno de oración si tú no le quieres adorar con tus labios con tu corazón es una vida no es una vida ahora es de con Dios gracias 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 gracias